buenos días buenos días Erika ¿me escuchas? Manuel a ver si se lo escucho Campos Génesis también ¿me escuchas? Jiménez Villegas, Gustavo Araceli se escucha ya muy bien ya perfecto a ver Jiménez ¿qué tema nos toca el día de hoy? a ver ya verifica el tema que nos corresponde para el día de hoy Rafael está ahí en un salón ¿o todavía? a ver un ratito ya verificamos aquí sexto grado estamos con sexto grado perfecto buenos días gracias ¿qué pasa? gracias 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 Ya, están bien en pantalla alumnos el libro. Y nos toca el tema recorriendo mares, no, lagos y ríos del mundo, ¿no es cierto? Vamos a ver los principales lagos y ríos del mundo. ¿De acuerdo? A ver. Ya, estamos en esta parte. Recorriendo los principales ríos y lagos del mundo. Capítulo siete, ¿ya? Vamos al capítulo siete, alumnos. Pongan la fecha del día de hoy, veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno. Capítulo siete. Ya, mientras vamos a hacer aquí la presentación del PPT, ¿ya? Santiago, ¿te encuentras bien? Santiago, ¿me escuchas? Santiago, ¿te encuentras bien? Tenemos que escuchar. Entonces, ríos y lagos del mundo. Colocamos ahí, ríos y lagos del mundo. Hoy es viernes o miércoles. Miércoles. Veintinueve de septiembre. Ok, si te llamas Fernanda, pon tu nombre. Si te apellidas Gutiérrez, pon tus apellidos ahí. Y luego empezamos con las anotaciones. Empezamos con las anotaciones. Ya, entonces, ¿cuáles son los ríos y lagos más importantes de la Tierra? Sería una analizarlo por continente, por continente. Pero antes de eso, fíjense en lo que dice el libro. El libro dice lo siguiente. Por ejemplo, la presa de las Tres Garantas tiene ser, alumnos, el lago artificial más grande creado por el hombre. Se encuentra en China. Ya se ha embalsado a río Yangsequian. Y ahí se ha construido, alumnos, no solamente la represa más grande del planeta, sino también la planta hidroeléctrica más potente de la Tierra. Ya supera de manera notable a la represa de Itaipú, que es uno de los más potentes de la Tierra que se encuentra aquí entre Brasil, Argentina y Paraguay, en la zona de Paraná. Ya, y el Guri de Venezuela que pasa a tercer lugar. Entonces, aquí tenemos los tres grandes lagos de la Tierra. Los tres grandes lagos artificiales, ¿ah? Tres gargantas, ¿de acuerdo? Itaipú y el Guri en Venezuela. Ya, esos son datos relevantes que estoy mencionando, alumnos. Ahora, hablando de ríos. Aquí, en este cuadro, están visualizando los ríos más notables del mundo por continente. Por ejemplo, Amazonas es el más largo de América. Incluso es el más largo del mundo. El Nilo es el más largo de África. Yangsequian, el más largo de Asia. Bolga, el más largo de Europa. Murray Darling, el más largo de Oceanía. El Amazonas tiene otro récord que es el más largo del mundo. Y el río que recuerda en más países se llama Río Danubio. Ya, Danubio. Y el Mississippi, que es considerado como río más productivo de los Estados Unidos. Aquí en la pantalla están visualizando, alumnos, la cuenca amazónica. Es una cuenca fluvial. Donde hay más de diez mil afluentes que mandan sus aguas al río Amazonas. ¿Ya? El río Amazonas recibe diez mil ríos, alumnos. En forma directa o indirecta. Entonces, es la cuenca fluvial más extensa de la Tierra. El del río Amazonas. ¿Quedó claro, muchachos? Ahora, récord de lagos. Aquí está. Superior es el lago más extenso de América. Victoria, el más extenso de África. El mar Caspio es el más grande del Asia y también del mundo, alumnos. La Doga, el más grande de Europa. Eire, el más grande en Oceanía. Mar Caspio, otra vez récord mundial. Más grande de la Tierra. Lago Superior, el lago más extenso de agua dulce que existe en el mundo, alumnos. Además, Mar Caspio es el lago más internacional y el Baikal es el más profundo. Entonces, en esta imagen satelital, alumnos, se puede ver la distribución de los continentes, aunque a esa distancia, a esa perspectiva, no se pueden ver los lagos. ¿Ya? Salvo el mar Caspio, que aparece como una microisla ahí en el continente asiático. Entonces, estamos nombrando, alumnos aquí, los récords mundiales, ¿ya? Los récords mundiales de lagos y ríos. Entonces, mira, alumnos. Hay muchos lagos que no están, digamos, en la estadística mundial por su tamaño y profundidad. Es el caso, por ejemplo, de este lago que se encuentra en un lugar llamado Escocia, el lago Onés. Ese lago, alumnos, tiene más relevancia por una mitología, por una leyenda, donde supuestamente existe un monstruo, ¿ya? Una criatura legendaria que habita ese lago y hace desaparecer a los niños, ¿no? Esa es una leyenda de Escocia en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos más relevantes, alumnos, que hay que tomar en cuenta con respecto a los lagos a nivel mundial. ¿Ya? A nivel mundial. Entonces, regresamos al PPT y vamos a construir aquí los datos relevantes que corresponden a los lagos y ríos, ¿ya? Entonces, colocaremos lo siguiente. ¿Están viendo su PPT? ¿Ven en pantalla el PPT, alumnos? ¿Me dicen? ¿Están viendo el PPT? Ya, perfecto. Entonces, vamos a colocar ahí los lagos y ríos son las fuentes de agua más importantes para el desarrollo de la humanidad. Ya. Qué raro que no se crió. Repito, ¿ya? Dijan uno, los lagos y los ríos son las fuentes directas, ¿ya? Son las fuentes directas fuentes de agua dulce directas para el aprovechamiento ¿ya? del hombre. Aprovechamiento directo, más o menos, directo por parte del hombre. Son fuentes de agua dulce para el aprovechamiento directo por parte del hombre. Así es, alumnos. Son aguas, aguas superficiales disponibles para el aprovechamiento hidroenergético hidroenergético agrícola urbano-industrial ya, urbano-industrial alumnos. para la piscicultura para la piscicultura y el aprovechamiento turístico. además además son medios de transporte y comunicación no es el caso por ejemplo la óptica que conecta Perú-Bolida no es cierto o el mar que conecta cinco países internacionales Rusia Georgia mismo Irán alumnos países en la región del Asia ya entonces a ver Génesis haga lectura lo que ves en pantalla mientras los demás van copiando igual tú vas copiando a ver haga lectura esa parte Génesis Génesis haga lectura Génesis en el salón o no saben si viene Génesis muchachos ya creo que no está pero quien nunca falla es Samir Lembo Salta lo que está en pantalla para que escuche Gustavo Gustavo quiere escucharte a ver Lembo Salta los lagos y los ríos son las fuentes de agua ¿eso me escucha? sí perfectamente sí los lagos y los ríos son las fuentes de agua dulce para el aprovechamiento directo por parte del hombre son aguas superficiales disponibles para el aprovechamiento hídrido energético agrícola urbano industrial para la piscicultura y el aprovechamiento turístico además son medios de transporte y comunicación perfecto Samir entonces Samir ya hizo la lectura para que todo el mundo escuche y tengan una idea importante del significado que tienen los ríos y lagos del mundo como patrimonios de los pueblos de los países y como fuente de uno de los recursos más valiosos que tiene la humanidad que es el agua el agua dulce en este caso fíjate bien alumnos que los lagos y los ríos no solamente son fuente de agua también embellecen el paisaje alumnos ¿te gustaría estar en ese lago o no? ¿te gustaría vivir ahí o te gustaría tener una casa en ese lugar al costado de ese lago alumnos ¿te gustaría o no te gustaría? claro algunos tienen miedo el lago ¿no? porque es algo mágico o algo encantado dicen pero a la mayoría les gusta tener una casa cerca a un lago cerca a un glaciar o cerca cerca al mar porque son son en este caso este cubiertas terrestres que embellecen el paisaje ya embellecen el paisaje alumnos ese es el caso de los ríos ¿no es cierto? o diría de los lagos pero los ríos también forman hermosos paisajes ¿no es cierto? ¿cuáles son los ríos que forman hermosos paisajes? ¿qué río del mundo forma hermosos paisajes? uno de esos ríos por ejemplo viene ese río río rin río rin que se encuentra ¿dónde se encuentra río rin? a ver ¿dónde se encuentra río rin? río rin ¿alguien sabe? el río rin ¿dónde se encuentra? a ver ¿quién es el primer en averiguar dónde se encuentra río rin? a ver ¿alguien se encuentra río rin? rapidito ¿quién es veloz? ¿dónde se encuentra río rin? ¿dónde se encuentra río rin, alumno? río rin ¿en qué país? ¿en qué país se encuentra río rin? ¿en suiza? está en suiza no, no está en suiza a ver río rin ¿cómo suena? río rin ¿alemania? alemania perfecto ahí se encuentra es cierto ¿ya? los ríos de Europa forman hermosos paisajes debido a que ha habido intervención por parte del hombre alunos por ejemplo el río Volga que se encuentra Rusia forma uno de los paisajes más bellos del mundo ¿ya? ese río alunos pasa por ciudades y da realce en su recorrido por esas ciudades por ejemplo miren ustedes en pantalla ¿están viéndole en pantalla río Volga? ¿lo ves en pantalla? ya hice la presentación ¿lo ves o no? el río Volga miren lo que hace el río Volga este es el paisaje que forma el río Volga que se encuentra en Rusia ¿te gustaría que el río Rima tenga esas características? justo cuando pasa por Lima por ejemplo ¿te gustaría que sea así o no? ¿te imaginas un río Rima con esas características alunos? bien entonces esto corresponde a río Volga en Rusia ya corresponde a río Volga alunos en Rusia ¿qué te parece? ahora ustedes me van a ayudar a hacer lo siguiente ¿ya? voy a hacer una tabla una tabla aquí voy a presentar una tabla y todos van a trabajar de manera simultánea aquí tengo registro de participación ¿ya? tengo registro de participación algunos ¿me escuchas este mayo Rafaela? sí profesor ya perfecto ¿me escuchas Diana? Gustavo ¿me escuchas? ya a ver ríos primero lagos notables del mundo ¿ya? lagos notables del mundo ya lagos notables del mundo para empezar tenemos Mar Caspio Mar Caspio ¿están viendo la pantalla ¿verdad? Mar Caspio sí ahora aquí van a colocar ustedes su área su área ahí nada más que su área de frente ¿ya? lagos notables del mundo área localización vamos a poner por continente ¿ya? localización listo ya pongo Mar Caspio ahora coloco el lago superior lago Tanganyika aquí van a poner su área aquí su profundidad mejora profundidad ya eligen eligen su lago y cada uno me dicen la respuesta ¿ya? a ver cualquier su lago eligen y averiguen cuánto su área y cuánto su profundidad y lo mandan por el chat o me lo dicen directamente y a ver quién es el veroz a ver ya estoy ya empezando a analizar ¿eh? evaluar Tanganyika Tanganyika Eire profesor ¿qué teníamos que decirle? tiene que averiguar de qué tamaño es su área área en kilómetro cuadrado ¿cuánto mide? tú ande al chat o al Google pon ahí área del mar Caspio funde al mar Caspio así búscalo rápidamente profesor y vas a encontrar la respuesta ¿ya? profesor es 171.000 kilómetros al cuadrado ya claro está en kilómetro cuadrado a ver ¿quién averiguó? ¿tú? ¿repites? ¿pites? 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 ¿cuánto le salió? no salió ¿para qué lugar? ¿para qué lugar es? ¿para qué? ¿para qué lugar es? ¿cuánto es el área del mar Caspio? 371.000 kilómetros al cuadrado ya voy a colocar 371.000 kilómetros cuadrados perfecto redondeando ¿no? redondeando listo ¿ya? ¿qué más? sigue búscalo de más la profundidad es de mil mil veinticinco metros ¿cuál? ¿la profundidad? sí profesor mil veinticinco metros perfecto ese para Mar Caspio ya ¿qué hizo el demás? ahora lago superior lago Tangarica ochenta y dos mil seis cien no ochenta y dos mil ciento tres kilómetros cuadrados ya ahí está sí bien profundidad ¿cuánto sería? cuatrocientos seis metros cuatrocientos seis metros ahí está a ver a ver a ver ¿qué hizo lo demás? nadie responde solamente ellas profesor de lago Tangarica Manuel Manuel ya está viendo su profesor de lago Tangarica es treinta y dos mil novecientos kilómetros metros al cuadrado treinta y dos mil ¿no? novecientos kilómetros perfecto profundidad perfecto mil cuatrocientos setenta mil cuatrocientos setenta es uno del lago más profundo del mundo es cierto va por ahí sigue sigue a ver Aire Baikal sí te escucho Baikal el lago es su área es de nueve mil quinientos kilómetros cuáles 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 del Eire ya nueve mil quinientos ya listo profundidad ¿cuánto es? verifíquenlo bien seis metros seis metros ya seis metros tiene poca profundidad ya otro sí profesor de Victoria es sesenta y ocho mil ochocientos gracias ya ahí está fundidad ochenta y tres no es muy profundo ¿no? ya ¿qué más? a ver Baikal ¿cuánto sería? profesor del mar muerto es seiscientos cinco ¿el área o la profundidad? el área seiscientos cinco nada más sí profesor así aparece ya verifíquelo bien seiscientos cinco kilómetros cuadrados ajá y de profundidad trescientos seis metros trescientos metros ahí está muy bien Guri Baikal Baikal ¿cuánto sería? Kiticaca nuestro lago también es bueno saber sino que tan profunda es la última que acabaron Kiti acá ahí está la Duga me está hablando en la Duga la Duga profesor el área del lago de Etika es ocho mil trescientos setenta y dos kilómetros ocho mil trescientos setenta y dos kilómetros perfecto profundidad doscientos ochenta y un metros profesor del lago Guri es dos mil setecientos dos kilómetros dos mil setecientos kilómetros es seiscientos ¿por qué cuánto es? sesenta y cinco sesenta y cinco muy bien muy bien profesor el lago Baikal es treinta y un mil setecientos veintidós treinta y un mil setecientos veintidós veintidós profesor del lago las dogas su profunda mil seiscientos cuarenta y dos un ratito que termina su compañía ya su profundidad ¿cuánto es? mil seiscientos cuarenta y dos ya entonces así es en el lago más profundo ahora sí la Duga Diana profesor su área de las dogas de diecisiete mil setecientos kilómetros al cuadrado ya listo profesor de Itaipú su área de mil trescientos cincuenta kilómetros cuadrados ¿cuál? Itaipú ya me dice ¿cuánto? mil mil trescientos cincuenta mil trescientos cincuenta kilómetros cuadrados así que el Guri más grande no sabía la Duga ¿cuánto es su profundidad Diana? a ver su profundidad Itaipú ¿cuánto sería? la profundidad de la Duga es doscientos treinta ya gracias ahora de Itaipú acuérdate que tres garantas de Itaipú y Guri son represas son son este son lados artificiales ya son lados artificiales ¿te escuchan? ¿te escuchan? ¿te escuchan? ya a ver ¿cuánto mide el agua? ¿lo demás? ¿cuánto mide? ¿ya tiene los otros? profesor el lago tres garantas expresan ese lago tres garantas se encuentra en China ¿no es cierto? ¿cuánto es su área? a ver se encuentra en China es un lago artificial creado por el hombre y es el más grande de la tierra ¿un lago? ¿un lago mil kilómetros al cuadrado? ¿un mil kilómetros al cuadrado? ¿así es? ¿sí? 50 mil a ver verifíquelo bien verifíquelo bien a ver profesor profesor ¿altura es lo mismo que profundidad? claro en el caso represas es equivalente sí la presa de Itaipú me salió 196 metros altura y en altura allá sí altura es en sí la elevación de la barrera pero en lo que viene a ser profundidad es el espejo del agua es el agua lo que vale es la profundidad de la barra la altura del lago tres gargantas es de 181 metros ¿cuánto? 181 metros ya 181 metros y el área y la longitud es lo mismo que haría profesor longitud no ya ¿Y Itaipú cuánto salía? ¿alguien me puede decir? me salió 196 metros de altura allá Itaipú 196 metros 196 metros Itaipú grande entonces ¿no? de gran altura profesor pero ¿esa es la altura? ¿no es una presa? ¿cómo? es decir el lago tres gargantas es una presa sí es una presa ¿cuánto mide? su área y profundidad ¿está bien? 181 metros ya mientras van haciendo eso ahora me va a hacer de ríos ¿ya? ríos notables mientras van haciendo eso van a hacer de ríos notables ahora aquí en vez de área va a hacer su longitud en este caso en kilómetros en kilómetros y luego van a hacer a continuación su caudal caudal está en metros cúbicos por segundo metros cúbicos por segundo metros cúbicos por segundo y su localización en este caso por continente por continente ahí va ¿quién es veloz? a ver rápidamente veloz uno pongo amazonas amazonas otro nilo otro volga otro murray murray darling profesor la longitud del lago ¿cómo? ¿de cuál de ellos? ¿de cuál de ellos? del amazonas 6.000 ¿cuánto? 6.992 942 metros kilómetros ya perfecto listo y amurray volga nilo congo mississippi eligen eligen son alumnos rápido la razón es 6.992 ¿cómo? ¿1000? ¿cuánto? 1900 o no 6.992 ah ya entonces acá lo agregamos 990 perfecto ya continuamos 6.650 kilómetros 6.650 kilómetros perfecto el amazonas más que récord mundial tú sigue sigue profesor del río congo es 4.700 kilómetros 4.700 kilómetros perfecto redondeando ya 3.000 cuánto 3.000 cuánto 3.730 ya ahí está 3.730 mississippi perfecto seguimos seguimos el río morray es 2.508 2.508 ya ahí está morray el azul del ból es 3.530 ¿ból a cuánto? 3.530 y ahí está 3.530 sí alguien más dijo por ahí ¿están de acuerdo todos? en el chat están participando varios esto toman en cuenta aquí ya sí Manuel me escuchas el caudal del ból es 8.060 ¿cuánto? 8.000 60 8.060 ya metro cúbico por segundo perfecto 8.060 siguen muchachos siguen calculen Danubio es un río importante profesor del Congo el caudal es 39.610 ¿cuál? del Congo el caudal es 39.610 ya ahí está 30 su caudal es profesor del Danubio es de 2.850 el caudal es 209.000 Amazonas 209.000 ya ahí está espectacular inmenso ¿no? el caudal es 2.830 ¿de cuál? ¿de cuál? del río Nilo Nilo ¿2.000 cuánto? en el 2.830 ya ahí está en el caudal Danubio tiene 6.400 en el caudal del río Mississippi 6.490 un rato ya primero dime Danubio ¿cuánto es Danubio? 6.400 ya listo ¿Mississippi cuánto era? Mississippi ¿cuánto era? Mississippi ¿alguien dijo ahorita? ¿Rafael ¿cuánto es Mississippi? el del río Mississippi el caudal es 179.000 ahí está muy bien tiene bastante agua ¿no? el continente de Amazonas es América el continente ya está bien muy bien América ¿no? acá ¿yán ¿se quedan con murre para cerrar? ahí ¿ya se quedan con murre para cerrar muchachos? ¿cuánto es? ¿cuánto es? murre y su caudal y ya se quedan falta su longitud y caudal y ahí completamos ¿cuánto saldría? cuatro cuatro cientos cincuenta cuatro cincuenta ya eso es el longitud caudal a ver a ver ya falta el de murre y falta el de Darley ¿no? ¿ya se quedan? entonces estamos nombrados los ríos y lagos más notables del mundo ¿ya? los ríos y lagos más grandes más profundos más importantes de la tierra ¿estamos de acuerdo todos? ¿sí alumnos? ¿Hola? ¿me escuchan? sí profesor ¿están de acuerdo entonces? estamos nombrados los ríos y lagos más notables del mundo profesor sí te escucho ¿te escucho? de lago con tres gargantas no encuentro a tres gargantas pon ahí lago o pon la presa tres gargantas pon ahí represa tres gargantas pon ahí la represa tres gargantas con área y profundidad y te va a salir la respuesta automáticamente ¿quedó claro? profesor me dice la presa tres gargantas está situada cerca de la ciudad de yinchao junto al lado de yinchao de yangaste se armó de 800 kilómetros que va desde junco hasta la desembrocadura del mar cerca de yinchao y ahí el río forma un delta de unos 50.000 kilómetros al cuadrado este tramo abarca desde que nace hasta la ciudad de yinchao ya está ya datos relevantes ya hay datos relevantes ahí pero a ver cómo sería eso cómo lo entenderías tú ¿eh? ¿puedo repetir? ya decía que ese río se encuentra cerca de China ¿no es cierto? está en China mejor dicho pero ¿cuánto es su área? a ver ¿cuánto es el área y cuánto es la propiedad? nada más entonces estamos viendo aquí alumnos en el PPT están viendo ustedes directamente los récords las dimensiones que presentan los lagos y ríos del mundo ¿ya? las dimensiones que presentan los continentes ¿cómo? nos faltó rellenar continentes ah ya faltó rellenar continentes sí sí eso sí está rápido ¿no? y América ¿cuál es? al toque nomás América vamos primero acá eh lago no tal el mundo continente marcaspio ¿qué es? Asia ¿están de acuerdo todos? Asia lago superior América ¿están de acuerdo todos? Tanganyika África ¿no? sí Eire Australia Oceanía ¿verdad? Oceanía perfecto Victoria África ¿están de acuerdo todos? Trega Ganta ¿dónde queda? China o sea es de Asia Asia ¿dónde se encuentra Itaipú? América está en Argentina Brasil Guri en Venezuela América ¿dónde se encuentra Baikal? en Asia es el lago más profundo de la tierra ¿no es cierto? Mar Muerto es Asia Titicaca es América en Perú y Bolivia y la doga sería en qué continente alumnos ¿dónde sería? en Europa Europa entonces esto lo centramos así al medio y se nota se nota claramente la distribución de los lugares que hemos nombrado no se está aquí ya entre gargantas etcétera ok y a eso entonces con respeto a lo que son los lagos lagos del mundo ¿dónde se ve así mejor? ahí dime qué color te gusta ¿dónde está bien o no? ya ahora vamos con los ríos con los ríos me dicen ya me dicen ustedes Amazonas ¿qué continente? ya ya tienes 6300 6300 gracias América muy bien América siga rápido Nilo África 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 muy bien Volga Rusia Europa Europa ya Murray Australia es Oceanía ¿sí o no? claro Congo el río grande que se encuentra en África Mississippi Estados Unidos es América Danubio Europa comprende varios países ¿ah? Europa y Ansequian es Asia 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 es cierto eso se encuentra en el Asia Lunos estamos nombrados los ríos más importantes de la tierra muchachos los ríos más importantes del mundo ¿ya? cómo se distribuye a nivel mundial solo que el tiempo es muy corto así que tenemos que avanzar con las preguntas ahora rápidamente vamos con las preguntas del libro que es la primera pregunta del libro alumno a ver qué me dice lago más internacional del mundo ¿cuál es el lago que abarca más países en el mundo alumnos? ¿cuál es el lago más internacional del mundo? abarca varios países a ver ¿quién me responde? el lago más internacional ese de río estamos hablando del lago hablamos del lago alumnos Marcaspio ¿cuál es la respuesta? Marcaspio Marcaspio ¿ya ven en pantalla en el PPT las preguntas? ¿sí lo ven, no? ¿lo ven todos, no? ¿sí? dígame confírmame sí, profe ya, aquí sería Marcaspio marquen la respuesta ahí Marcaspio ¿bien? río más largo del mundo qué fácil ¿cuál es? Amazonas 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 el Amazonas acá vamos a verificar ¿no es cierto? el Amazonas Nilo río más largo de África ¿cuál es? Nilo 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 claro lago más extensio de América el más grande de los lagos superior 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 es el lago dulce más grande del mundo ¿ya? lago más extensio de Asia ahora de Asia Marcaspio 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 se encuentra en Asia ¿ya? lago más extensio de África de África la victoria perfecto muchachos perfecto perfecto la victoria el río más largo de Oceanía ¿cuál es? muy bien oye estás estás inspirada lago más extenso de agua dulce ah ah ya superior superior ya muy bien Abigail entonces superior perfecto aquí sería la respuesta superior río más internacional que recorre más países ya Danubio Danubio ya muy bien Abigail Danubio ya otro río Amazonas ubica en qué continente América 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 está en América del Sur perfecto hemos nombrado entonces la respuesta correspondiente jóvenes niños a cada una de las preguntas la tarea domiciliaria que queda pendiente y dime ¿la siguiente semana será el examen bimestral? ¿sí? ¿o todavía no? sí profesor ¿cuál será el examen bimestral? ¿la siguiente semana? ¿no? justo entonces cae para el repaso y sacarse alta nota ¿ya? así es entonces mira muchachos hoy han participado prácticamente todos ha participado Anaí ¿ya? ha participado Manuel Ángela Ángela ¿ya? ¿están de acuerdo? Manuel ha participado varias veces Ángela también ¿no es cierto? muy y esos son los que están en chat y los demás que han participado directamente en el micro también están considerados ¿ya? así que hoy día han sido bastante activos todos todos ellos de hecho que Rafael también participó Abigail ¿ya? Samir ¿tú también no es cierto? Diana también claro profesor el área de tres gargantas es de cincuenta mil kilómetros al cuadrado ¿ah sí? entonces voy a poner tres gargantas ¿no? cincuenta mil ¿segura? ya cincuenta mil kilómetros cuadrados imagina es un lago grande ya pero hay que hay que verificar ¿no? que el que sea más grande dice que es la presa más grande del mundo es cierto es cierto está haciendo lo cierto ya muchachos entonces todo claro la siguiente semana es el examen entonces ahí hacemos repaso y justo cae para que tenga buena calificación alta nota ya tenga alta nota saludos si no hay preguntas si no hay duda entonces dime ustedes también en pantalla el PPT la respuesta está me están preguntando la respuesta ¿lo ven o no? ¿o no lo ven? ¿podría no finalizar? ¿podría no finalizar? sí un ratito un ratito no profesor me confundí profesor me confundí no es de cincuenta mil eso es el es el delta su área es de mil ocho mil ochenta y cuatro kilómetros al cuadrado mil ochenta y cuatro ya entonces bueno está acá mil ochenta mil ochenta y cuatro ¿verdad? para colocarlo aquí sí ya muy bien entonces sería uno cero ocho cuatro KM2 ya gracias entonces de acuerdo al dato de su compañera este vale entonces mil ochenta y cuatro kilómetros cuadrados el lago profesor le comparto la pantalla bueno puedes compartir mire profesor aquí está ahí está ahí está muy bien entonces es ahí mil ochenta y cuatro veinticuatro kilómetros cuadrados perfecto y tiene una producción de energía igual a noventa ocho megawatt ¿no? de gran potencia es el más potente de las hidroeléctricas del mundo veintidós mil quinientos megawatts al mundo ya gracias Diana eso sería todo ¿ya? cuídense todos ya muy bien cuídense todos buen día para todos muchachos ¿ya? nos vemos nos vemos nos vemos